Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar ya Sevilla TV porque tenemos un programa hipercultural en el día de hoy porque obviamente esta noche es la noche en blanco. Vamos a conocer el nivel de conocimiento que tienen los sevillanos sobre esta noche pero también nos va a acompañar Minerva Salas, la delegada de Cultura y Deporte, para hablar un poquito también de la agenda cultural en este otoño y más cosas que vamos a tener en la segunda parte, ¿verdad Lidia? Así es, además de Cultura, en la segunda parte vamos a tener la visita al Congreso Internacional de Estética Avanzada y de Enfermería Dermoestética y además vamos a tener aquí a Isa Limón, nuestra compañera, para hablarnos del programa de esta noche en Paseando por Sevilla. Y como es un programa muy cultural, no podíamos cerrar de otra manera que con un actor nos viene a acompañar Edwin Nesky y mañana hace su estreno absoluto con la compañía Recursos Humanos aquí en Sevilla, en la sala en el Teatro Viento Sur y estrena Silencio dentro del espacio del FES que ya también corre por las calles de Sevilla en esta época. Así que no se vayan, que comenzamos, ¿no? Ah, sí, comenzamos. Bueno, pues arrancamos este Sevilla TV de viernes, sé que los viernes siempre son importantes llegar a ellos, pero sobre todo este viernes es muy especial porque esta noche se celebra en Sevilla la noche en blanco, Lidia, y es un auténtico espectáculo. Sí, así es, Manolo. Y qué mejor compañía que Minerva Salas, delegada de Cultura y Deporte, que nos acompaña en el programa de hoy para hablar sobre esta noche tan esperada por los sevillanos. Muy buenas, Minerva. Buenas, ¿qué tal? Minerva, ¿qué tal? Muchísimas gracias ante todo por venir, por acercarnos, sobre todo porque es un día, esta noche es un día complicado en cuanto a estar atento de absolutamente todo y le agradecemos este ratito que está aquí. Gracias a vosotros. Es un día muy esperado por los sevillanos y que sin duda se vuelcan en esta noche. Sí, totalmente, es un día bonito, es un día de fiesta en la cultura y es un día para aprovechar y para vivir la ciudad. Los sevillanos están ahí volcados, pero sin duda este año mucho más, lo cogen con más ganas cada año y sobre todo por las novedades que traéis. Pues sí, este año hay novedades, se adhieren por nuestra parte en los mercados, el mercado de la calle Feria y el mercado de Triana para ofrecer una oferta gastronómica y otra forma también de introducir la gastronomía dentro de la cultura. Tenemos también la Biblioteca Felipe González que también se adhiere y muchísimas otras novedades. Es una noche en la que también tenemos que reclamar esa tranquilidad y esa paciencia porque todos nos borcamos, todos nos echamos a la calle, todos queremos entrar en museos, en todos los sitios emblemáticos que al final por el día a día y por el devenir de nuestra vida rutinaria que no nos hacemos eco incluso de ellos algunos y que en esta noche lo elegimos. Así que eso también hay que pedirlo, esa tranquilidad y esa paciencia para la larga escolar. Sí, porque al final es un día en el que todos decidimos hacer cultura, que muchas veces, como tú bien comentas, en el día a día dejamos que la rutina nos coma un poco y se nos olvida que Sevilla es una ciudad llena de arte, llena de posibilidades, llena de escena, llena de música y llena sobre todo lo que engloba toda la cultura. Pero no tenemos una fecha en la que ponerle la fiesta a la cultura y es verdad que la noche en blanco es ese día en el que todos nos acordamos que tenemos espacios maravillosos para disfrutar. Así que sí, nos vamos todos al mismo sitio. Al final nos queremos ir, yo por experiencia de decisiones pasadas, nos queremos ir al archivo y a la catedral, después esto. Pero yo creo que es una muy buena iniciativa, sobre todo por parte de todas las organizaciones que organizan la noche en blanco, de expandirse un poco, de abrirse para los barrios, de abrir Sanervión, de abrir nuevas vías y nuevas posibilidades y además también porque se reclama y quieren apuntarse muchísimas instituciones. Bueno, este año la Fundación Cruzcampo también va a hacer una visita guiada. Creo que eso es muy positivo para la ciudad. Sí, es muy positivo fundamentalmente porque después pones en valor espacios que el resto del año ya forman parte del día a día de cada sevillano. Entonces, a mí se me hace corta, la noche en blanco se me hace corta. Eso te iba a decir, que yo creo que incluso una sola noche creo que se queda corta, que debería ser el fin de semana en blanco, más que la noche en blanco. Pues sí, yo creo que sí. Además, es verdad que en esta fecha todavía el clima nos acompaña, Sevilla es una ciudad fantástica, en la que es verdad que podemos disfrutar de una noche súper agradable y bueno, pues en medio entre museo y museo, entre teatro y teatro, entre galería y galería, pues mira, te tomas una cervecita, comes, tal, y es verdad que en alguna ocasión se te hace corto porque además algo muy positivo de la noche en blanco es que se suele aprovechar en familia. Y eso es muy bueno porque abrimos la puerta a la cultura, a las mentes más pequeñas, que son las más sensibles y las que mejor lo aprecian muchas veces y bueno, creamos canteras. Precisamente, ¿usted con cuál se quedaría? ¿Usted con cuál elegiría? Primero tú te ame, por fa. Muchísimas gracias. Yo no sé, la verdad, no sé con cuál quedarme porque bueno, la visita al ayuntamiento es espectacular, ver el Alcázar... Es un gran desconocido el ayuntamiento. El ayuntamiento es un gran desconocido de esta ciudad, es el museo quizás más desconocido que tengamos y esa visita... y bueno, a lo mejor el ciudadano no acostumbra, el vecino no acostumbra a visitar el ayuntamiento, pero yo invito a que esa noche, el que no lo conozca vaya y lo vea porque es una maravilla. Y bueno, el Alcázar... yo qué sé. Que hay muchos, la Casa Fabiola. La Casa Fabiola... Son muchas. Yo sé que quedarte con algunas es imposible. No, pero si te quiero. Pero quedarte con uno, quedarte con uno... No, quedarme con uno es imposible. Imposible, ¿no? Porque cada uno ofrece una cosa diferente y quedarme con uno sería muy injusto. Esto es como se le pregunta a una madre a quién prefiere, al mayor o al chico. Bueno, pero ahora volvemos a lo que decía mi compañero Manolo, al tema de las colas, que al final también es un impedimento para esta noche. Entonces, es prácticamente imposible ver todos los monumentos en una sola noche y con esas colas más todavía. Todo es imposible, por eso... totalmente imposible. Por eso te digo que creo que la noche en blanco quizás te vendríamos que trabajarla un poquito más. Un poquito más de tiempo, un poquito más de horario, pero es verdad que hay que ir probando cómo funciona y hay que ir invitando a... Entrará dentro de la agenda cultural del año que viene. Una agenda cultural que ahora de otoño, pues también no solamente tiene la noche en blanco esta noche, sino que se amplía muchísimo más. Y bueno, si pudiera contarnos un poco cómo va a ser ese otoño cultural en Sevilla. En el año de otoño ayer empezó el High Festival, que es un festival de cultura y pensamiento. La primera vez que se hace en Sevilla. Es de gran importancia a nivel nacional e internacional. Es una de las citas, ¿no? Pero bueno, te lo cuento como un poco como novedad, porque la ciudad no lo había tenido hasta ahora. Pero desde la programación del Teatro Alameda tenemos el Monkey en unos días. Estamos disfrutando también en unos días de Nosturama. Tenemos de todo. Tenemos lo más clásico de nuestra cultura, lo más canalla de nuestra cultura y todo apoyando el sector cultural. Y como Minda al final los Grammys, ¿le está dando al ayuntamiento muchos quebraderos de cabeza los Grammys o cómo va la cosa? Los Grammys es un evento del que, bueno, no es comparable con casi nada de lo que haya pasado en la ciudad. Abrir la puerta de Sevilla al mayor acontecimiento de música mundial es algo a lo que evidentemente no estábamos acostumbrados. Y yo desde aquí le agradezco al gobierno de la Junta de Andalucía que apostara por ello y que pusiera a Sevilla como ciudad embajadora de los Grammys, porque sin duda es la puerta de América. Nosotros somos parte muy importante de América y América es una parte muy importante de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que es el mejor escenario para celebrar esa gala. De hecho, hemos pasado de Las Vegas, que fuese el año pasado de los Latin Grammys, a este año Sevilla. Pero vamos, sin duda estaremos a la altura un año más. Sin duda, sin duda, sin duda. Yo espero que se enamoren de Sevilla como casi todo el que viene y repitan. Seguro que sí. Al final es un escaparate también, es un escaparate donde se ofrece la ciudad de Sevilla, que ya, bueno, yo creo que nos hemos convertido por méritos propios en un referente a nivel turístico. Y yo le quería preguntar también, se ha cumplido ya más de 100 días, no sé exactamente la cifra. O sea, usted definía el reto que suponía la entrada al cargo. Después de esto, sin día, ¿cómo va esa valoración o qué valoración puede hacer de, bueno, de todo lo que lleva? Porque ha habido mucho, ¿eh? Y tendremos que hablar de muchas cosas. Sí, 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 sí. Bueno, pues en mi caso no ha sido una entrada fácil. Ser delegada de Cultura y de Deporte y Primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla creo que es un sueño para casi cualquier persona representar a tu ciudad de la mano de un alcalde como el que hoy tenemos, que es José Luis Sán, es lo mejor que te puede pasar en política. Y por lo tanto yo eternamente agradecida. Pero bueno, si tengo que hacer una valoración no ha sido fácil porque me ha tocado tomar decisiones complicadas en estos 100 primeros días. Pero bueno, entiendo que no hemos venido solo a pasarlo bien y a dar buenas noticias. Obviamente. Y lo que hay es que ser responsable. Y desde el Gobierno lo primero que hemos intentado es ser responsable y tomar las decisiones que, bueno, duras, pero las hemos tenido que tomar. Pero bueno. Con esa decisión dura se refiere a la del López de Vega, supongo. Sí, claro que sí. Dura y valiente. Espero que sea la única. ¿Y en tan mal estado estaba Minerva? Pues la verdad es que sí. Vamos a ver, el teatro no se cierra porque tenga una manita de pintura. El teatro se cierra en primer lugar porque ya hay un cierre previo en el mes de marzo. En el que, bueno, pues se cae un trozo de escayola de la bóveda y, bueno, pues se cae a una hora en la que el teatro no hay nadie. Pero es verdad que en ese momento el teatro se cerró por el equipo de gobierno anterior y se canceló la programación y también se cerró en la última bienal y se reubicó la programación. Entonces, bueno, cuando nosotros llegamos nos encontramos con esa situación y nos encontramos con una inspección de trabajo que nos dice que que el López no reúne los requisitos que tiene que reunir y sobre todo que pone en peligro, que la situación del López pone en peligro la seguridad de los trabajadores, de las compañías y del público. Que sin duda es lo más importante, al fin y al cabo. Así es. Entonces, bueno, entiendo que a pesar de que la noticia no sea, bueno, no es la noticia que un delegado de cultura quiere dar, ni muchísimo menos, ni que un alcalde quiere dar, pero por supuesto la que sí que no queremos dar bajo ningún concepto es que haya algún daño físico en cualquiera de los usuarios del López y es una cuestión, bueno, pues de responsabilidad hacer ese cierre y por qué no aprovechar y darle al López la solvencia que necesita como edificio y poner en valor el principal espacio escénico de la ciudad, ¿no? Y bueno, en ellos vamos a estar. Hay muchos, sobre todo las 12 críticas que se alzan en ese sentido de ¿Por qué no en verano? ¿Por qué no se han aprovechado los meses de verano? ¿Por qué no ha podido hacer el ayuntamiento esas obras en unos meses? En unos meses que aparte también no sé si darían tiempo. Supongo que también cogería la época de la apertura del teatro. Bueno, porque a mí me llega a la inspección el día 17 de agosto. O sea, que a mí esta situación, independientemente de que hubiésemos visitado el teatro, yo no soy arquitecto, o sea, no soy la persona a nivel técnico que tiene que decidir qué hacer con el teatro. Por lo tanto, yo cuando recibo esa notificación del Ministerio de Trabajo y me informa de esa situación, con ese informe y esa inspección de trabajo, pues tomamos, no tomamos, tomamos una decisión que, bueno, pues se toma con todos los responsables que tiene el teatro. Y eso es lo que se decide porque, repito, la inspección de trabajo así lo solicita. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay. Y a partir de ahí lo que hay es que ponerse a trabajar, que los tiempos sean los más cortos posibles y devolver, como te he dicho antes, el espacio a la ciudad lo antes posible en las mejores condiciones, no, en la mejor condición. Totalmente. Resplandeciente, que es como tiene que estar el López. Pero bueno, si te cuento lo que hay en el López, desde lo más pequeño hasta lo más grande, te puedo decir que hay... Podemos dedicarle todo el programa. Sí, 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 pues hay desde un cuarto de baño que tiene medio metro de hojas secas hasta un flexo en un vestuario que está, en un camerino que está oxidado. Entonces, bueno, desde eso hasta un telón que no cumple los requisitos, hasta un sistema eléctrico que tampoco los cumple, pues como tú comprenderás, las hojas del baño son los menos preocupantes. No, claro, yo lo que sí puedo llegar a comprender dentro de lo que le decía antes, dentro de la valentía, supongo que no hubo mucho que meditar, ¿no?, para decretar el cierre, ¿no?, teniendo en cuenta el estudio. En el momento que una persona, que un técnico te dice que corre riesgo la seguridad de trabajadores, de compañías y de público, la decisión es más que clara. No hay nada que... Por lo menos por mi parte, o sea, a mí lo que me parece es que es una irresponsabilidad haberlo mantenido abierto. Totalmente de acuerdo. Bueno, y Minerva, Sevilla es una ciudad que se caracteriza por la cultura que tenemos aquí, esa más ravillosa cultura, pero ¿cómo crees que puede crecer la cultura que tenemos aquí en nuestra ciudad? Pues bueno, primero, la cultura crece cuando la pones en valor, que es lo que hay que hacer. En Sevilla hay mucho que hacer, hay mucho, mucho, mucho que hacer, de verdad. Hay mucho margen de mejora. Tenemos que poner la ciudad en valor, los espacios en valor. Sevilla es ciudad de ópera y no somos... Por lo tanto, eso hay que ponerlo en valor. Tenemos una historia, Lóquez Álvarez Quintero, Becker, el Tenorio. Tenemos figuras literarias espectaculares para poner en valor y crear contenido alrededor de la ciudad. Musicales, bueno, pues tenemos lo que queramos, desde flamenco hasta rock, hasta pop, tenemos... Bueno, pues todo eso hay que ponerlo en valor y hay que hacer una apuesta clara y poner la ciudad donde se merece. No se trata solo de hacer grandes eventos. Muchas veces, o en los últimos años, hemos vivido grandes eventos, grandes eventos. La cultura también hay que llevarla a los barrios. Hace unos días hacíamos una opción desde ICAS, de una ópera en los Jardines de la Guaira y, bueno, pues tuvimos la suerte de completar aforo con 200 personas una noche de domingo en un parque de un barrio como el de Nervión. Entonces, está claro que la cultura es eso. Es también llevarla a los barrios, que la gente pueda disfrutar y ponerla a disposición de la ciudad. Y en eso estamos, porque pueden convivir. O sea, los grandes eventos pueden convivir con los medianos, con los pequeños y con los barrios. Y en eso es en lo que vamos a estar. Si al final cada granito de arena cuenta, realmente. No solo los grandes eventos, como comentabas, sino que todo evento, independientemente de la medida que tenga, pues también cuenta. Y es muy importante tenerlo presente. Sí, es muy importante y es básico. Es básico. Al final, la cultura somos todos y hay que ponerla a la mano de todos y al alcance de todos. Y en eso es en lo que vamos a estar. Pues hay que abrir espacios, como será dentro de poco artillería, hay que traer obras nacionales e internacionales, porque no tenemos grandes exposiciones de pintores que vengan a Sevilla. Y a mí me gusta destacar, estuve hace unos días en Madrid, con algunas embajadas y tal, y en el momento que hablas de Sevilla, la gente está deseando poder venir a Sevilla y poder hacer cosas en Sevilla. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Permítame retomar una sola... No me hablas de tú, sin ningún... Es que ya es la costumbre, Minerva. Perdóname, perdóname, perdóname. No, pero es lo que te quería preguntar, porque supongo que también tendrán un plan de contingencia en cuanto a los artistas del López que se van a quedar... Bueno, pues que no van a poder representar sus respectivos espectáculos en el López. Bueno, no, van a poder hacerlo todos. Esto es lo que pasa que es verdad que el día que di la rueda de prensa, pues quizás en medio de la mala noticia, quizás no, seguro, en medio de una mala noticia, pues la programación se pierde, pero la presenté y la programación está respetada al 100% y al completo en espacios alternativos. Es verdad que, bueno, la del primer trimestre está ya completamente reubicada y estamos con la del resto de meses reubicándola también en espacios. Dentro de que, bueno, pues quizás haya alguna compañía que el espacio que se le ofrezca, pues no le venga bien en una fecha determinada o en otra, pero nos adaptaremos al 100% para que todas las compañías que están en cartel, digamos, y en programación, puedan llevar a cabo sus espectáculos en Sevilla, en la fecha que tenían o en más o menos adaptándonos al calendario que ellos tuvieran. Eso está asegurado al 100%. El primer trimestre ya está reubicado al completo y ahora estamos trabajando en lo siguiente. O sea que ahí no hay ninguna prisa. Lo principal es que las compañías tengan su espacio para poder trabajar y para que todos disfrutemos, más allá de todo. Pero vamos a poder disfrutar de la programación al completo que había prevista para el López y, bueno, con alguna cosita más que añadiremos a lo largo de este primer trimestre y en los meses venideros que anunciaremos en unos días. Yo me he quedado con lo de artillería, ¿eh? Si me pasa un poco más. Artillería es un espacio espectacular que todavía no podemos disfrutar al 100%, pero va a ser un espacio con un contenido cultural muy potente, muy dinámico, diferente a lo que tenemos, es una alternativa distinta y a la que evidentemente os invitaré encantadísima a que disfrutéis. Intentaré hacer algo para que podáis venir todos y podáis disfrutar del espacio durante unas horitas y a partir de ahí, pues, seréis bien recibidos siempre y si os ocurre algo que hacéis allí, pues, todas las ideas son bienvenidas. Porque eso, a ver, nosotros y mucha gente, es peligroso, es peligroso, es peligroso. Soy consciente, soy consciente que artillería ahora mismo es la joya que todo el mundo quiere. Yo quiero ir a artillería, yo quiero ir a artillería. Es que yo creo que es algo tan, bueno, sobre todo nuevo, ¿no? Que a todos ahora se nos apetece ir para allá para hacer cosas y crear contenido. Pues, afortunadamente, Sevilla tiene muchos espacios en artillería, casinos de la exposición, es que hay tanto, tanto en esta ciudad. Bueno, digo yo, la cultura es importante, pero el deporte también lo es y mucho. ¿Tenéis alguna iniciativa en mente para mejorar esta situación que vive ahora mismo el deporte en Sevilla? En cuanto a instalaciones... Bueno, el objetivo principal de esta legislatura es la mejora de instalaciones. Todos sabemos que, fundamentalmente, en deportes base la ciudad presenta un déficit de instalaciones importante. Vamos, importante, por no decirte brutal. Pero, y ese es el objetivo principal, porque está claro que el deporte no se puede llevar a cabo o no tendremos grandes deportistas si no tenemos instalaciones donde puedan formarse adecuadamente. Entonces, lo primero y el principal objetivo es la mejora de esas instalaciones y ese es un objetivo principal de nuestro alcalde, desde muchísimo antes de ser alcalde, ya en los dos años de campaña ha sido muy específico en eso y, bueno, yo como sabéis, al final vengo también del mundo del deporte y soy muy consciente de las necesidades que hay y del trabajo que tenemos por delante. Más allá de que hay que seguir haciendo grandes eventos, pero, bueno, los grandes eventos que se hagan también van a ser eventos que se disfruten a nivel familiar y es un objetivo para nosotros que lo que se haga lo viva la ciudad. Si no, probablemente el evento nos resulte menos atractivo. Bueno, yo retomo una de las cuestiones de las que usted habla, tú hablabas anteriormente en el tema de la cultura, que no es solamente los grandes eventos y sí el día a día de la cultura. Yo creo que en el deporte es tres cuartos de lo mismo, no son los grandes eventos y sí el día del deporte. Y sí es el día a día del deporte en cuestiones, por ejemplo, para la sincronizada, para el balonmano. Creo que tenemos un gran potencial en lo deportivo. Creo que tenemos uno, bueno, Alicia Osoguilla va a Olimpiadas, gana campeonatos del mundo, campeonatos de España. El balonmano, pues, Juan Andreu ahora ha cogido hace unos años el balonmano Triana, quiere ponerlo en la primera división del balonmano y creo que desde el ayuntamiento me da a mí que se le podría dar un poquito más de cancha, y no hablo de lo económico, que es lo económico también, pero sí de espacio y ocupación de algunos de los pabellones que hay en esta ciudad. Te hablaba hace un momento del déficit que tiene de instalaciones y te voy a poner un ejemplo que no sé si conoces, pero creo que por lo que me dices que sí que conoces. Entonces, yo recuerdo en campaña que fuimos un día José Luis y yo a visitar al equipo Sincro Sevilla. Unos días antes fui yo sola, yo me gusta, no sé si ahora la gente ya empezará a reconocerme o no, pero bueno, cuando no me reconocían, pues yo me solía meter en las instalaciones, me sentaba allí tranquilamente y veía un poco cómo se funcionaba. Yo recuerdo que la primera vez que visité Itasa, las niñas de Sincro, donde había en ese momento dos campeonas del mundo, entrenaban en un cuadro dentro de la piscina. Con los de Waterpolo. Con el equipo de Waterpolo, pero ellas en un cuadro de 5x5. Campeonas del mundo, ¿eh? De 5x5, o sea, tenían una esquinita dentro de la piscina donde entrenaban dos campeonas del mundo. Sí. Sí. Tú no potencias realmente esas habilidades y esas cualidades. Yo es lo que le decía a su presidente, le decía, si con 5 metros cuadrados consigues ser campeona del mundo... Imagínate con 25. Exactamente. Totalmente. Potenciándolo más. Además es un deporte como la sincronizada que necesita espacio para la coreografía. Totalmente. Entonces, bueno, pues el deporte tenemos grandes deficiencias, a nivel global se hacen muchísimas peticiones, pero el deporte tiene mucho camino por andar en todo, ¿eh? Aquí Betis y Sevilla lo ocupan absolutamente todo, pero hay un poder deportivo por detrás que... Bueno, pues quizás tengamos que empezar a hacer ver a todos que en Sevilla hay campeones del mundo más allá del fútbol y no seré yo la que no le dé apoyo al fútbol, que vengo de ahí y soy también muy consciente de los esfuerzos que se hacen y de la capacidad de sacrificio que tiene cualquier deportista. Pero sí es verdad que creo que a lo mejor hay que pedir un poquito de ayuda a esos deportes que sí que tienen una plataforma a nivel mediático mucho más amplia que otros y a lo mejor pues hay que, oye, ¿por qué no? Ayúdame, ayúdame porque tengo campeonas del mundo en esta ciudad Totalmente. Que es así. Que no disfrutan del reconocimiento que disfrutamos o que hemos disfrutado otros, ¿no? Entonces eso es fundamental y en eso vamos a estar, te lo puedo garantizar. Y apoyar el deporte femenino y en que la mujer tenga un papel protagonista en el deporte también vamos a estar. Le iba a preguntar también por el Estadio Olímpico, me va a contestar usted, que en cuanto a obras, o tú, perdón, que no, este no se me va, ¿eh? En cuanto a obras y demás, pues obviamente eso es cuestión de la Junta de Andalucía, pero también está ahí esa posibilidad de que el Estadio Olímpico sea una sede del próximo mundial al que se quiere presentar en España. No sé si cómo está la situación, no sé si sabe algo, no sé si también en cuanto a mejora, sobre todo porque los béticos dentro de poco se van a tener que ir para allá en esas obras, que por cierto, fíjate, voy enlazando una cosa con otra, porque el tema de los permisos, eso es de urbanismo, ¿no? Ahí toca la puerta de urbanismo. Bueno, toca la puerta de urbanismo, pero eso está todo ya en funcionamiento. Como sabéis, se anunció la obra del Estadio del Betis, del Benito Villamarín, se hizo hace pocos días, a mí ya es que los días se me pasan tan rápido, pero, y como sabéis, pues bueno, después de siete años que estaban esperando, me parece que era la cifra, pues ya tienen los permisos y se pueden poner en funcionamiento con eso y nada, nosotros desde el ayuntamiento, pues estamos poniendo todo al servicio del equipo para que puedan ejecutar las obras y para que puedan trasladarse todos con la mayor facilidad posible, por lo tanto se harán estudios de movilidad, servicios públicos, etcétera, etcétera, para poder arreglar allí a uno de los equipos grandes de la ciudad. Todo un honor también para nuestra ciudad, como muchos otros. Que muchísimos años y que toda la vida estén los dos donde están, en el nivel que están y que nos mantengan deportivamente en el calendario y deportivamente en el mapa, porque es necesario también y es bonito para la ciudad. Minerva, nos quedamos sin tiempo, nos tenemos que... Bueno, yo vengo otro día, no te preocupes. Bueno, ojo, que tengo contacto con Ángela, que yo tiro, a pesar de no nos ganas aquí, a pesar de no nos ganas. Sobre todo porque me hubiera gustado preguntarle también por ese último pleno, el del miércoles, donde, bueno, pues... Yo te contesto rapidísimo. Bueno, pues, si me da tiempo... Espérate, Valentín, y me da tiempo. Bueno, sí, sí, me da tiempo. Si te da tiempo, venga. Pues el último pleno se puede taxar de muchas cosas, pero fundamentalmente de irresponsabilidad por parte de la oposición, ¿no? Son modificaciones presupuestarias, incluso, bueno, pues para cosas tan importantes como una subida del 2% del salario de la Orquesta Sinfónica de Sevilla, que aprobaron ellos y que han decidido en el último pleno, pues, no aprobar. Entonces, imagino que cuando los empleados del arroz se cabreen, imagino, entiendo que será la oposición la que se siente con ellos a explicarles por qué no aprobaron la modificación presupuestaria. Pues, Minerva, lo he dicho, para futura cita la llamaremos, tomaremos la puerta. Encantadísima de este momento. Muchísimas gracias. Lo he dicho, muchísimas gracias. A ti, a vosotros. Bueno, y nosotros, en este viernes, tenemos que seguir hablando de la noche blanca. Pues sí, yo creo que sí. Una noche preciosa, muy bonita, y que los sevillanos viven muy, muy intensamente. Una noche que muchos sevillanos se llevan todo el año esperando, que tú crees que no, Anolo, pero hay muchos que esta noche la tienen ahí como clavado. Este fin de semana no me voy a ver la ciudad, me voy directamente a ver todos los monumentos. Pues así es, la noche en blanco para los sevillanos, para Sevilla. Viernes 6 de octubre es la noche en blanco en Sevilla y todos los sevillanos y sevillanas están preparados para disfrutar esta noche de forma gratuita de la mayoría de los monumentos. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan. Hombre, pues teniendo en cuenta que es una oportunidad en la que puedes visitar sitios que igual por tu accesibilidad económica no puedes, encima de noche, como que le da un ambiente como más, ojo, estamos haciendo algo malo o tal, yo creo que también es más bonito, se ve de diferente forma que de día. Yo creo que es algo que se debería de como incentivar a más actividades en los que durante los días normales son de coste, pues que tengan un día que sea gratuito, así que es una buena idea, me gusta el plan, la verdad. Voy al museo, cada vez que hay una noche en blanco voy al museo, a la Casa Fabiola, por ejemplo, que está muy bonita también. En fin, paseas con mucha gente, muy tranquilo, que ya se pasea bien, pero con una tranquilidad que hay más gente, entonces te sientes un poco más seguro. La verdad es que muy bien. A mí bien, perfecto. También, como he comentado el antes, mirad una iniciativa que no estaría mal que la hicieran más veces, ¿no? Se paseáis, cosas abiertas, tienes muy buena temperatura para poder salir, perfecto, por mí bien. Sí, iré y creo que iré a museos, no sé ahora mismo igual, pero bueno, a cualquier museo que me permita descubrir un poco eso de Sevilla. Soy de aquí, pero he estado todo el tiempo fuera y ahora que estoy estudiando aquí en la universidad, pues voy a aprovechar para ver cosas que podría haber visto. Está bien que haya una noche, pero debería haber más noches, ¿no? Porque, además, aprovechando que hay un montón de actividades culturales, pues hay muchas colas y muchas veces es complicado asistir o ver lo que se pretende, ¿no? Entonces, quizás, si esto en lugar de una vez al año fuera una vez al mes, pues mira, sería más interesante, ¿no? Sobre todo porque se ampliaría la oferta y la posibilidad de que toda la gente, que habitualmente, pues no puede ir, pues aprovechar este día para con los hijos y eso, pues poder visitarlos, ¿no? Hombre, que debían de hacerlo más de una vez al año, porque es una cosa que no hay siempre oportunidad por los trabajos y esas cosas y había que aprovecharlo. Pues ahí están las opiniones de los sevillanos y nosotros rápidamente nos vamos a marchar a publicidad porque tenemos que continuar con más cosas aquí en Sevilla TV. ¡No se vayan! ¡No se vayan! Bueno, vamos a continuar en el segundo bloque de nuestro programa, pero antes una recomendación porque si forman parte de nuestra compañía de PTV Telecom y quieren ahorrarse algo en la factura, pues solamente tienen que traernos a un amigo a nuestra compañía y podrán disfrutar de un descuento de 60 euros en su tarifa anual. Y también si lo estiman oportuno y quieren, que creo que sí, pues tendrán un regalo entrando en el QR que tienen en pantalla o también en la página web www.plangamistad.com. Llamen al 1650 sin formación. Llen con nosotros y ahorran, que en estos tiempos que corren es bastante importante, como importante es el programa. Me sale hasta un gallo de lo nervioso que me pone. ¡Ya veo, ya veo, compañero! Importante es, importante es, importante es, porque tú sabes qué pasa. ¿Qué viernes, Manolo? ¿Qué viernes? También, sí, lo del viernes, me la recordé, me venía arriba por un momento. Pero tú sabes qué pasa, que yo creía que aquí Sentir Cofrade era el programa importante, importante, pero es que Paseando por Sevilla le está... Un poquito más. Yo creo que ya está superándolo, yo creo que ya está superándolo. Puede que sí, bueno, tenemos aquí... Hoy toca. Hoy toca. Tenemos aquí a nuestra compañera Isa Limón en plato con nosotros, que nos va a contar qué vamos a ver esta noche en Paseando por Sevilla. Muy buenas, Isa. Buenas tardes, chicos. Para que tú veas que me pongo nervioso, nada más te veo. Porque me sale ya hasta los gallos por la importancia. Es verdad, oye, que no es mentira. Manolo, que no has entonado. No, ya. Que esto no es una cuestión de nervios, sino que no has entonado, tío. Bueno, pero queda bien. Bueno, pues esta noche tenemos programa, como todos los de Paseando por Sevilla. No estamos a la altura todavía de Sentir Cofrade, pero yo creo que me falta muy poquito, muy poquito. Y la verdad es que, bueno... Ahí, 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 ahí. Estamos ahí, ahí. La verdad es que yo creo que Sevilla es tan espectacularmente bonita. Es interesante que yo creo que en breve vamos a seguir creciendo. Y, bueno, hoy tenemos programa, lo decíamos, ¿no? Venimos de ver la Iglesia de los Terceros en el último programa y hoy tenemos un plan totalmente distinto, que lo pueden aprovechar incluso para este fin de semana. Vamos a hacer un paseo por el eje del agua del Parque María Luisa. ¡Oh, qué maravilla! ¿Sabéis cuál es? ¡Qué maravilla! Bueno, yo no lo sabía. Vamos a hacer un recorrido desde la Glorieta de Becker hasta el Monte Gurugú. Esa es la parte del jardín original de los Montpensier que, bueno, que donaron, que donó la infanta María Luisa por amor a Sevilla. Y lo donó a Sevilla. Y, bueno, hay una cosa muy interesante, una figura muy interesante que la conocemos también en este programa, que es la del arquitecto paisajista. Y, bueno, el personaje es Forestier, que es un arquitecto paisajista francés, que lo que hizo es crear del jardín romántico de los Montpensier, pues crear el parque más emblemático de la ciudad. Y yo creo que es uno de los parques, es un parque único en el mundo, porque no solamente por la dimensión, por la belleza, sino también porque es un parque que tiene muchísima historia. Entonces, yo creo que tenemos un programa súper interesante y, bueno, yo creo que aprendemos muchas cosas. Y Selena habrá disfrutado muchísimo, ¿no?, porque los Montpensier y esas cosas a ella le encantan. Sabemos que ella es una experta en Antonio de Orleán y María Luisa Fernanda de Borbón y, bueno, ella lo disfruta muchísimo, como todos los programas que hace, porque la tía es que sabe perfectamente todo y también sabe un poco, ¿no?, de la intrahistoria esa que a nosotros se nos va de las manos muchas veces, pero, bueno, que ella sí que lo ha estudiado, lo conoce y lo analiza en cada elemento que pasamos por ese parque. Yo creo que... Sobre todo porque a una de esas. Además es muy importante porque no solamente contamos la historia romántica del Parque María Luisa, que también está muy presente durante todo el programa, sino que hablamos de la vegetación, de lo que vemos, que pasamos por debajo de los ficus, de los plataneros, no sabemos la importancia que tiene y es que en el Parque María Luisa está todo perfectamente estudiado al milímetro. Lo pasamos por alto muchas veces. Claro, claro, y es que yo creo que abrir esa puerta, abrir ese melón de la vegetación, de la fauna y la flora del Parque María Luisa, creo que poca gente lo sabe, muy poca gente. Bueno, pues vamos a ver un breve anticipo de lo que va a ocurrir y suceder esta noche en Pasando por Sevilla. Sabían que en uno de los rincones del Parque María Luisa se pueden conocer los tres estados del amor. Si tuviéramos que nombrar un estilo que definiera un parque sevillano, ese sería el Parque María Luisa. O sea, el Parque María Luisa es un estilo en sí mismo. El Parque de María Luisa es el espíritu sevillano puesto en pie porque nos representa perfectamente bien. Es un parque romántico, es un parque pasional, bonito, es una hermosura verlo, es relajante a la vez, es un parque agradable al máximo y además es un parque histórico, está lleno de historia. Y es que yo creo que sin duda el Parque María Luisa es uno de los escenarios más bonitos de nuestra ciudad, Isa. Yo abro un inciso aquí porque veíamos las imágenes de unas anotaciones que hacen a la glorieta de Becker, allí se representan los tres estados del amor, el amor perdido, el amor imposible y otro amor que ahora ya no sé muy bien cuál es y no quiero equivocarme. Y es cierto que la gente le pone flores, siempre hay flores sobre todo, donde más flores hay es en el amor perdido y la gente deja anotaciones, deseos de amor, o sea que es tan fuerte como que es una glorieta que está viva, es un parque vivo y yo creo que merece muchísimo la pena. Si me lo apuras de las más desconocidas dentro del parque. La glorieta yo no la conocía, también es verdad que no había yo profundizado mucho. Porque está en el ala derecha y por ahí no entra mucho la gente, entra más y se va para la izquierda. Yo sé que la conocía pero no sabía ese detalle, de encontrar ahí los postis, las cartas de amor, la rosa, bueno, las flores. Es que no se puede pasar porque eso tiene un vallado y un jardín, no se puede pasar, pero la gente desafía a las autoridades y cruza para poner su notita. Quizá, pues muchísimas gracias por estar aquí y por darnos este anticipo y esta noche te vemos a las 9, ¿no? Eso espero, a ver si no te sale un gallo esta noche. Bueno, 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 ojo que todo puede pasar, en que esta noche no voy a ser. No puedo contar. Quizá, muchísimas gracias. Nada, gracias a usted. Lidia, te has ido hoy de congreso, ¿no? Me he ido de congreso, me he ido de congreso a un congreso internacional de estética avanzada y de enfermería termoestética, nada más y nada menos que el Hotel Alfonso XIII. Yo creo que hay que verlo porque además está nuestra amiga Inés Infante y Rachel Kies, así que vamos a conocerlo. Nos encontramos en el Hotel Alfonso XIII y hoy ha tenido lugar el Congreso Internacional de Estética Avanzada y Enfermería Dermoestética. Y estoy muy bien acompañada hoy porque me acompañan Marta, Rachel e Inés, que son propietarias de la Academia de Clínicas Infantes Anquís. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas. Bueno, Inés, cuéntanos, ¿cómo ha sido esa participación en el Congreso por parte de la Academia? Pues la verdad que es fenomenal. Ha sido una puesta en marcha aquí en la ciudad de Sevilla de un Congreso Internacional en el cual ha podido participar ponente muy, muy bueno. Y la verdad es que estamos orgullosos porque somos enfermeros y llevamos la profesión en nuestro corazón. Seguro que sí. Bueno, y cuéntanos, Rachel, ¿quiénes han participado y de qué lugares vienen los ponentes? Bueno, pues la verdad es que han venido ponentes de diferentes lugares del mundo, sobre todo de Europa, y la verdad que ha sido un congreso fantástico porque ha habido una sinergia entre las disciplinas, esteticiens, médicos, enfermería, bueno, pues sobre todo, bueno, pues para compartir conocimientos y poder ayudar a la sociedad, ¿no?, que en el fondo ese es el objetivo. Maravilloso. Bueno, y Marta, cuéntanos a nivel personal, ¿qué significa para la Academia de Clínicas Infantes haber participado en esta quinta edición del Congreso Internacional de Estética Avanzada? Pues mira, quizá el seguir con la misión y el propósito de la Academia, ¿no?, que hemos formado, que es continuar con esa labor de llevar y democratizar, digamos, toda la formación a enfermeros, a médicos, a odontólogos, a todo el mundo del tema de la estética y, además, bueno, este año hemos querido dar una pildorita, además del marketing, que es un poco mi parte, ¿no?, porque también es súper importante, o sea, los sanitarios tienen que aprender esa parte técnica de las que son absolutamente profesionales, pero también vincularlo con el cómo saber venderse o cómo saber comunicar, que tan importante es. Perfecto, bueno, y alguna valoración personal, alguna de las tres propietarias, una valoración personal sobre esta quinta edición, ¿qué os ha parecido? Bueno, la verdad es que estamos orgullosísimas porque este año tenemos la suerte de que ha venido nuestro presidente del Colegio de Enfermería, Víctor Borque, lo tenemos aquí presente y, bueno, es una representación, como he dicho antes, de la enfermería, de que nos apoye y de que vaya en la misma dirección en esta especialidad tan bonita que es la dermoestética. Bueno, qué maravilla, pues, que se añada también Víctor Borque, presidente del Colegio de Enfermería. Ahora, únete a nosotras aquí, muy buenas. Muy buenas, muy buenas tardes. Muy buenas, bueno, tu primera vez en el Congreso Internacional. Y para mí es maravilloso, maravilloso por la labor que llevan a cabo, la difusión que nos hacen de la enfermería, el empoderamiento, el eje vertebral que llevan a cabo y es una actuación propia dentro de la parte de la enfermería. Creo que ellas muestran no solamente la capacitación que pueden tener las enfermeras en otros ámbitos, sino en el ámbito de la dermoestética. Y yo creo que es un ámbito que enfermería va a cobrar mucha importancia en los próximos años, creedme. Y cuéntanos, así a nivel personal, ¿qué impresiones se ha llevado del Congreso en general? Bueno, en general por diferentes tipos de ámbitos de actuación, porque había profesionales de distintas ramas y entre ellos sí que me ha costado y he podido constatar que exponían diferentes casos en los cuales la enfermera cobraba mucha importancia. Creo que eso es darle valor también al plano que ejercemos y desarrollamos las enfermeras. ¿Y por qué cree que es tan importante este vínculo entre ambas partes de la medicina? Porque nosotros dentro de lo que es la parte de la medicina y más en concreto dentro de la sanidad, ejercemos un plano vertebral, es decir, nosotros las enfermeras tenemos una visión holística del paciente. El atender en la parte de hermoestética a ese paciente puede ser por múltiples causas y dentro de muchas causas en las cuales podemos atender, la enfermera tiene esa visión integral. Algunas pueden ser una parte estética, pero otras pueden ser por otras ramas en las cuales nosotros sabemos cómo encauzar o poder desarrollar su facilidad. Fenomenal. ¿Y algo reseñable, Víctor, de este Congreso? Esto tiene que continuar. La enfermería tiene que seguir potenciándose y la parte de hermoestética más aún, de verdad. Yo creo que la parte del Colegio de Enfermería de Sevilla, que a mí me toca, desde la parte del Consejo Andaluz y el Consejo General, estamos apostando por el desarrollo de todas las competencias de la enfermería en diferentes ámbitos de actuación, principalmente en este. Fenomenal. Bueno, vuelvo con vosotras, chicas. Felicitaros por ese discurso que habéis dado en ese Congreso. Y bueno, contadnos un poco, porque habéis hecho como una especie de teatrillo también allí, para llegar de una forma más cercana al público. Contadme. Sí, hemos querido que las personas que estaban en el público se sintiesen también un poquito identificados, porque tenemos una variedad amplia de pacientes que nos vienen diariamente a nuestras consultas y hay que abordarlo de una forma integral, porque son muchos los factores que están en juego y como cuidadores que somos y enfermeros que somos, pues la parte que nos toca, nuestra parte sensible, nuestra parte de englobar todo. Fenomenal. Bueno, pues nada, me quedaré aquí más tiempo hablando con vosotras, pero bueno, y bueno, con vosotros. Muchísimas gracias por haberme acompañado hoy y enhorabuena por ese Congreso Internacional, que seguro que os veremos en la sexta edición. Y Víctor, seguro que también se une. Seguro que sí, que nos uniremos y todo lo que hagamos en potenciación de la enfermería es aún más. De verdad, creemos. Enhorabuena. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un congreso importante porque también hay que estar al tanto de todas las cuestiones que se mueven en el mundo de la medicina estética, Lidia, porque creo que es importante y además nosotros aquí nos preocupamos y sobre todo nos centramos mucho. Sí, así es. Hemos hablado con las tres propietarias de la Academia Clínica Infantes y nos han estado comentando muchos de los tratamientos que realizan en su clínica junto con otros profesionales que también estaban en el Congreso. Y ahora seguimos porque ya están viendo el programa que tenemos hoy, donde estamos tratando muchísimo la cultura, como no puede ser de otra manera, teniendo en cuenta el día en el que nos encontramos con la noche en blanco ya a la vuelta de la esquina. Y vamos a seguir con un poquito de cultura, ¿verdad, Lidia? Sí, vamos a seguir con la cultura y es que hoy tenemos aquí en plató a Edu Bulnes, que es un actor fantástico que viene de estreno y está estrenando su nuevo proyecto, Silencio, que se estrenará mañana, día 7, bueno, y el 8, día 7 y 8 de octubre. Muy buenas, Edu. Buenas, ¿qué tal? Buenas, amigo, ¿cómo estamos? Muy buenas, enhorabuena, antes que nada, por ese pedazo de proyecto, esa obra de teatro. Muchas gracias, muchas gracias. Te agradeces, sí, señor. Bueno, y cuéntanos cómo surge esta obra, Silencio. Pues mira, surge como tío del FES, que nos llaman para presentar algún proyecto o algo y nosotros teníamos en la cabeza ya una idea y dijimos, pues qué mejor que esto, ¿no? Que es un espacio donde nos dejen hacer más o menos lo que queramos y nos damos un dinerito para llevarlo a cabo, que no es mucho, pero bueno, es algo para empezar. Un estreno absoluto. Yo no sé si eso se afronta con muchos nervios, no hay nervios, está ese pellizco, no existe. Sí, sí, existe. Vamos, existe y el día que dé de existir yo creo que me tengo que retirar. ¿Apá que cómo no, no? Sí, sí, porque si no. Hombre, está claro que llevamos muchos años dedicándonos a esto y los nervios, es otro tipo de nervios, ya no es nervio en subirte al escenario, es nervio en que lo que has preparado pues se transmita como tú quieres o que ciertas cosas puedan salir mal, lo normal, ¿sabes? Cosas técnicas, llevamos muchas cosas técnicas, entonces eso también es una cosa nueva para nosotros porque siempre hemos trabajado mucho con lo que es lo humano y ya está, el actor y la actriz en escena y poco más, pero ahora llevamos muchas más cosas técnicas y eso también es, por ahí es por donde más nervioso creo que es, claro. Bueno, pero no es vuestra primera vez, o sea que seguro que lo hacéis genial, porque ya tenéis experiencia de sobra, ¿no? Sí, sí, o sea, experiencia es lo que te digo, llevamos muchos años, nosotros salimos de Viento Sur, seguimos en Viento Sur como compañía, de hecho dentro de poco estrenamos... Te encanto Maite, ¿eh? Te encanto Maite, no, es que Maite es un encanto, por supuesto. Pues mira, con ella hacemos ahora el Don Juan, que llevamos haciendo, yo que sé, 13 años creo que llevamos y estamos también a finales de octubre, o sea que imagínate, ¿no? Salimos de ahí y yo tenía cuando entré en Viento Sur 16 años, o sea que son muchos años ahí, o sea que experiencia tenemos, hemos hecho muchos cafés, teatros, en espacios, en azoteas lloviendo, o sea, en todos lados, ¿sabes? Pero qué bonito, Edu, el ver cómo cada obra supone un reto, cada obra es un salto hacia adelante y en esta pues os habéis empleado a fondo, tanto en preparación, tanto en coordinación, en muchísimas cosas, muchísimas cosas. Sí, 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 lo que tú dices, en esta hemos querido dar un salto de calidad sobre todo y experimentar un poquito más con la investigación y con... porque nosotros siempre hemos venido de la comedia, entonces queríamos hacer algo no serio porque no podemos, ¿sabes? O sea, nuestro código no nos lo permite. Pero ojo, pero que es más complicado, yo lo digo siempre, creo que es más complicado hacer reír, es más complicado que hacer llorar. Sí, sí, yo opino lo mismo que tú, que es más complicado hacer reír, pero como llevamos tanto tiempo, creo que tenemos un poco medio el código, la matemática del escenario, de la respiración del público, siempre son espectáculos muy cercanos al público, entonces ese contacto es... pero en este hemos querido darle un toque más, no voy a decir dramático, pero más serio, más... pues hablar de cosas más profundas, ¿no? O de una fraternidad, de... en fin. Con eso, cuéntanos un poquito de cómo se desarrolla la obra, cuéntanos un poquito. Pues mira, prácticamente va de eso, dos hermanos que llevan mucho tiempo sin verse, sin hablarse, sin saber el uno del otro y de repente se encuentran en un sitio en el que no pueden salir a priori y claro, tienen muchas cosas que decirse. Todo esto a través de la comedia y yo creo que jugamos... Vamos, creo no, estoy seguro. Es que jugamos mucho con los contrastes, ¿sabes? En momentos son comedia y en momentos es un momento ahí que el público lo va a pillar, incluso yo creo desprevenido, que es también un poco lo que tratamos de conseguir, ese momento en el que piensas, bueno, ¿de qué me estoy riendo? ¿Esto qué es? ¿Qué significa, no? ¿Queréis jugar un poco ahí con el espectador, no? Sí, yo creo que sí, esos contrastes van a ser brutales, ¿sabes? Tanto con las luces, con la música, que la música la hace José Ujía, que es de los derbis motoretas y es un espectáculo también la música. Entonces, claro, esos contrastes van hasta ahí y creo que lo más potente que tiene la obra es eso. Aparte de que Fran Torres es el que nos ha dirigido, que es un clave, un músico, artista de la escena sevillana, brutal, y al incorporarse al proyecto ha sido un subidón, ¿sabes? Para nosotros, me ha pasado tanta experiencia y tan magnífico. Te hago la pregunta directamente, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona encuentra el silencio y se ve invadida por todo el ruido de todos los años atrás? Claro. Que creo que es el motor de la obra. Sí, es el motor de eso, ¿no? De una persona que cree que va a estar en un sitio, en unas condiciones y de repente se encuentran, bueno, las dos personas, ¿no? Y de repente se encuentran en otra. Cuando esa persona cree que ha encontrado ese silencio, pues de repente se le truncan. ¿Realmente alguna vez podremos encontrar el silencio? Porque es que es el silencio, ¿no? Así nació la obra, ¿sabes? ¿Qué es el silencio? Porque para mí el silencio también es el exceso de información, el exceso de ruido, eso... Tenemos el frediente, ¿no? Es un término al que nos podemos acoger de diferentes formas. Sí, el silencio, ¿no? Sí, 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 claro, por supuesto, ¿sabes? Por eso te digo... Lo que para mí no existe, porque incluso tú estando callado hablas contigo mismo. Eso es, eso es. Es que de ahí nace todo, ¿sabes? ¿Qué es el silencio? Lo podríamos llegar a conseguir. ¿A qué filosóficamente es una cosa, físicamente es otra? O sea, entonces, claro, de ahí nace. Al principio fue una idea súper, ¿sabes? Una investigación ahí. Dijimos, ¿y dónde estamos yendo? ¿Sabes? Por aquí no, porque esto no es lo nuestro. Entonces hicimos algo más cómico y entonces cuando entró Fran, bueno, el texto lo escribió Fernando, entre la comedia, un poquito la investigación ahí, y ya cuando entró Fran fue cuando dijeron, chavales, no os olvidéis de quiénes sois, ustedes sois la comedia, y ahora queremos investigar, pues también vamos a investigar esas partes, esos contrastes de los que hemos hablado antes. Entonces yo creo que va a ser un viaje para el público. Yo espero que es muy guay, la verdad. Bueno, me gustaría hacerte una pregunta más personal, Edu. Ser actor no es fácil, o sea, actuar no es fácil, pero ser actor de teatro menos todavía. En esos momentos que te quedas en blanco, o que no te acuerdas del guión bien, o que no sabes qué hacer, ¿eres de los que tira para adelante e improvisa? ¿Eres de los que se bloquea? Cuéntanos un poco. Por ahora, por ahora he tirado para adelante. Yo creo que es la duda eterna, ¿no? De la gente que a lo mejor se dedica un poco menos, que no en vuestro caso, porque también estáis ante las cámaras, ¿no? Que también nos ha pasado, ¿eh? Es que también nos ha pasado, ¿eh? Por supuesto, no. Para mí vuestro trabajo es más complicado que el mío, ¿sabes? Porque usted habla ahí de cosas reales. Al final nosotros estamos en un escenario y la gente no sabe lo que va a pasar, no sabe si te ha equivocado o no, pero ustedes, para mí, es más complicado. O sea, yo muchas veces lo veo, cuando veo estos típicos que salen en APM, estas cosas que se han equivocado la gente, digo, es que claro, es que... Es que de los cinco sentidos. Es que el rap me da la gente que hace un meme de eso. El rap me da, no lo sabe yo. No lo sabe bien la rabia que me da cuando un compañero lo pasa fatal y la gente hace un meme de eso. Sí, sí, sí. Más empatía, ¿no? Más empatía. Siempre desde eso, desde ese punto cómico, no reírse de la persona, sino de la situación, ¿no? Pero que a mí me parece muy complicado. Entonces, es lo que te digo, cuando te subes a un escenario, realmente la gente no sabe lo que va a pasar a tú. O sea, si estás en verso, que nos ha pasado también, en verso, en el Don Juan Tenorio nos ha pasado, te has quedado en blanco. Y no sabes cómo, hay un momento ahí de paréntesis, de Lissi en tu cabeza, que después ni te acuerdas, pero has improvisado dos versos para seguir para adelante. No sabes cómo ha pasado, ¿eh? Pero tiras para adelante, ya que estamos ahí. Ya, o sea, si es que la gente no sabe lo que va a pasar. Al final es lo wey del teatro, yo creo que es una cosa que empieza y acaba aquí. Porque creo que también es lo bonito del teatro. Sí, sí, total. Ese aspecto de improvisación que te permite. Sí, sí, sí. Yo hablaba con Manuela Nogales, que también, bueno, pues, desarrolla el coreógrafa a la vez que baila ahora. Y me decías, es que eso es la esencia de un evento en directo. El que tú puedas conectar, porque tú no sientes de la misma manera un día u otro. Claro, no. Evidentemente en el baile se puede expresar mucho mejor que en una obra. Pero, oye, ese punto de improvisación también creo que es importante tenerlo. Sí, sí, sí. Sobre todo resolverlo dentro de un apagón que puedas tener. Yo cuando he dado clase, que es una cosa que todavía no me gusta mucho, pero he dado clase unos cuantos años en Viento Sur, lo que intento transmitirle a los adolescentes, porque al final aquí le doy clase a los adolescentes, es que da igual. O sea, no da igual, ¿no? Pero me refiero, que no tengas miedo de equivocarte, que es que eso no es... Es que las cosas que están tan medidas, al final, pues, vale, sí. Hay cosas medidísimas que yo voy a centrar a ver y dices tú, o sea, que si esto no está medido, no transmite lo que tiene que transmitir, ¿no? No es lo mismo. Pero es que hasta esas cosas que tú crees que están todo medido, seguro que hay parte de improvisación y no te has dado ni cuenta. Sí, lo importante es aprender. Exactamente. Lo efímero, ese momento del directo, del aquí y ahora y de que lo que pasa hoy no va a pasar mañana con el otro público, eso para mí es brutal. Es brutal, sí. Sí. Te pregunto, tampoco quiero adentrarme mucho en el spoiler, pero, bueno, venga, te hago otra, te hago otra. El público, ¿qué va a recibir? ¿O qué reacción pensáis que va a tener el público? Es que es muy complicado intentar preguntarse y tampoco de ver las cosas. Pero alguien me dijo, fuimos a la radio y me dijo, en el teatro el spoiler no existe, ¿sabes? Porque es lo que estamos hablando, es un directo, es que hoy puede pasar una cosa y mañana la misma persona viene a ver la obra y la ve de otra perspectiva. Entonces, yo creo que la gente que nos conoce se va a sorprender porque va a pensar porque va a pensar que vamos a hacer una comedia por lo que hemos hecho siempre, ¿sabes? Está con el público de chamanes, que es lo que hemos hecho los últimos, chamanes falsos y ese tipo de cosas. Entonces, la gente que nos conoce se va a sorprender en ese sentido porque vamos a hacer una comedia bastante más preparada y vamos a hacer también pues esa investigación, ese drama, que no quiero llamar drama como tal, pero bueno, es drama, al final es dramático. Y la gente que no nos conoce pues yo creo que le va a molar el rollo porque al final estamos tratando un tema que a priori a veces puede ser también la salud mental, otras veces no, vamos a hacerle muchas preguntas por ahí en el subtexto y yo creo que se va a encontrar con algo muy dinámico, a nosotros se nos pasa volado, dura una hora y diez o por ahí, pero se nos pasa volado, es la hora que más rápido se nos pasa estando en el escenario, es como ya se ha acabado. Entonces, muy dinámica, a la par que muy intensa, no, 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 casi no, no respira. Pero se ve que la disfrutas, se ve que te gusta, que te gusta. Si tuvieras que quedarte con algo de todo tu trabajo, ¿con qué te quedarías? ¿De todo mi trabajo en general o de la obra? Vamos a poner de la obra, por ejemplo. Mira, no tiene nada que ver con la interpretación en este caso, porque yo he hecho la escenografía también, entonces, para mí ha sido la primera escenografía que hago, he trabajado en arte, en el cine, pero como escenografía es la primera. Entonces, para mí, verla ahí puesta y sentir esto me gusta, esto no me gusta, eso es una gran parte para mí en este proyecto. Y después, como actor, pues, la búsqueda desde el principio de algo es lo que crees, ¿sabes? En esto que estamos hablando del silencio, de dos personas haciéndose a la una, reprochándose o no, divirtiéndose, volviendo a los comienzos, en fin. Ese viaje, para mí, el viaje y los contrastes creo que es lo que prima es el mejor. Eduardo, que lo disfrutéis muchísimo, que tengáis muchísima suerte, que venga mucha gente, por dios, que venga, pues, seguro que vais a tener un éxito porque ya tenéis ese bagaje y desde aquí, pues, invitamos a que todos los sevillanos estén en En Viento Sur Teatro, mañana y el domingo a las nueve de la noche, a las nueve de la noche que empieza la obra, así que, amigo, muchísimas gracias. El domingo es a las ocho, ¿eh? Perdón. El domingo es a las ocho, el domingo es a las ocho, mañana a las nueve, no, perdona, perdona tú, ocho, así que, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos marchamos, Lidia, ya a descansar en el fin de semana. Qué ganas tenía ya de fin de semana, yo me lo voy a pensar lo de la obra, porque mañana tengo el día bastante libre y seguramente me pase por allí, así que nada. Pues apúntate, apúntate porque creo que va a estar interesante, yo ojalá pudiera ir, pero tengo otro compromiso. Te pilla más, te pilla más. Sí, porque hay que cubrir la información del Sevilla Fútbol que juega mañana contra Rayo y me coge en esa hora. Pues ya te haré videollamada, nada más no lo te hago videollamada de allí y te cuento, te cuento. Muchas gracias, amiga. Nos marchamos, eso, que disfruten del fin de semana, un fin de semana súper cultural aquí en Sevilla y hay que aprovecharlo y hay que disfrutarlo. Así que, hasta el lunes. Hasta luego. ¡Gracias!